¿Estás miedo? ¿Estás miedo? Esta persona captó desde su vivienda dos objetos luminosos que sobrevolaban juntos este pueblo. El hombre asombrado decidió compartir el video en redes sociales, donde se viralizó rápidamente y los comentarios de internautas no se hicieron esperar. Finlandia ha sido uno de los países que más ha registrado estos avistamientos durante los últimos años. Ahora le presentamos imágenes de este espectacular avistamiento en Polonia, donde fueron captados objetos anómalos que aparecen, desaparecen, vuelven a aparecer y vuelven a desaparecer de manera casi estática, en un claro acto de demostración inteligente. Sin duda son imágenes que no se ven todos los días y que forman parte de lo inexplicable. Finalizamos en China, país que últimamente ha registrado estos avistamientos ovnis en diferentes ciudades y regiones. Esta vez se observa lo que pareciera ser tres ovnis de gran tamaño que emitían diferentes tipos de luces, llamando la atención de todos los habitantes de esta ciudad. Son imágenes sorprendentes que nos vuelan la mente y generan curiosidad en todo el mundo. Bueno, es momento de hablar con el experto en estos temas. Nos vamos a comunicar rápidamente con Ariel Rodríguez de Estados Unidos. Ariel, buenas tardes, bienvenido. Un tema que ha interesado mucho y que hemos esperado para que llegara este jueves para consultarte es el camuflaje de las naves espaciales, que podrían estar pues también en nuestro entorno, pero que nosotros queremos tal vez visualizar lo tradicional, un platillo volador, ¿no? Pero toma formas y eso, de eso queremos hablar. Bienvenido. Exacto. Hola, Axel. Hola, amigos allá en el estudio. Amigos allá en casa, un gusto poderles saludar. Un abrazo desde acá. Pues sí, creo que estos temas al final de cuentas nos llaman tanto la atención porque parece que de alguna forma la ciencia ficción nos ha traído la idea de que esto pudiera existir. Y cuando nos ponemos a pensar acerca de la ciencia ficción, nos damos cuenta que es como la antesala a lo que realmente va a pasar en un futuro o en un presente como lo estamos viviendo ahora. Hace un tiempo, hace mucho tiempo, algunas cosas de las que vemos en centros comerciales, incluso hasta en la tecnología que estamos utilizando, fue parte de lo que la ciencia ficción en las películas nos mostraba en algunas series, podíamos ver. Hablamos acerca de naves, tú lo decías, Axel, naves que posiblemente no sean de esta tierra, no es tecnología humana. Y lo que nosotros, como ya lo decías, muy cierto, esperamos ver regularmente es un platillo volador. Pero es curioso que en muchos videos hemos encontrado formas diversas, algunas esferas, algunas que no tienen una forma que pudiéramos asimilarla a lo que regularmente vemos. Unas son triangulares, algunas son rectangulares y algunas otras no tienen una forma concreta. Son solo expresiones de energía posiblemente y también en algunos, en algún jueves de estos creo que tocamos el tema de los ébanis, que son entidades biológicas no identificadas. Pero también se sabe que de alguna forma utilizan algún tipo de camuflaje, ya lo decían ustedes, para, de cierto modo, esconderse posiblemente, aunque es algo irónico pensar, que se quieran esconder de nuestra vista. También se sabe que nosotros vivimos en una dimensión material, pero también existen otras dimensiones, y eso es bien conocido, no solo en el mundo científico, también, perdón, en la creencia espiritual. Se sabe que hay una dimensión en la que nosotros no podemos interactuar visualmente. Y pienso que de algún modo, algunas de estas naves interactúan en distintas dimensiones, lo que nos hace en algún momento ver que desaparecen de una forma tan inusual para nosotros, pero para ellos pareciera ser muy común. Creo que ellos dominan, tal vez no tecnología, sino es su forma de existir. Ellos son así, dominan esas dimensiones, poder interactuar entre distintas dimensiones es lo que los hace desaparecer y aparecer. Algunos hablan acerca de desmaterialización, que posiblemente se desintegran en nuestra atmósfera y vuelven a integrarse de alguna forma que todavía no se sabe. Creo que hace un momento hablábamos con nuestro coproductor en Conexión OVNI y decíamos, hay mucho de lo que se habla acerca del fenómeno OVNI, pero más que todo es especulación, porque no se sabe a ciencia cierta qué es lo que utilizan las naves extraterrestres o las naves que se han encontrado. Ahora bien, desde el caso Roswell, en Nuevo México, se sabe que de algún modo Estados Unidos empezó a hacer ingeniería inversa. Eso significa que de alguna forma empezaron a tomar la tecnología que encontraron en estas naves, que supone que encontraron ahí en Roswell ese accidente de una nave espacial o extraterrestre, y ahora la empezaron a implementar en la tecnología que nosotros utilizamos a este momento. Pero ese asunto o ese tema de la invisibilidad ha sido algo con lo que el ser humano ha estado queriendo interactuar de cierta forma, pero la tecnología ha avanzado de tal manera o de tal forma que ya se tiene la forma de poder volver invisibles algunas cosas. Y esta tecnología ya se está utilizando, Axel y amigos allá en casa. Es por medio de nanotecnología que se utiliza para poder hacer que la luz se refleje de una forma distinta y que de esta manera se desaparezcan algunos objetos. Incluso han estado utilizándola para fines militares. Y esto es interesante porque mucha de la tecnología, los avances tecnológicos se utilizan primeramente para el uso militar. Pero lo que sí es cierto es que en algunos videos se han observado algunas nubes que parecen no ser nubes comunes y corrientes, sino que parecieran ser grandes platillos voladores. Algunas son nubes que aparecen cerca de las montañas, algunas otras pues tienen explicación científica y son las que aparecen en los volcanes. Pero algunas otras no están cerca de ahí y no se puede explicar de esa forma. Hay un video, me parece que este lo grabaron en Irak, en donde aparece sobre una montaña una nube muy extraña que parece tener forma, incluso parece tener una forma de una nave gigantesca, pero pareciera que tiene un tren de aterrizaje. Y eso es lo curioso porque las dimensiones de los dos lados en esa nube que se ve en ese video son muy, muy similares. Y pensar que una nube se forme de esa manera creo que no es posible hacer. Ahora bien, Ariel, ¿estas naves pueden ser tripuladas o no tripuladas? Porque también hay que ver esa situación de la seguridad que ellos quieren tener al momento de inspeccionar. Sí, yo creo que volvemos al punto en el que creemos que pueda ser de esa manera, pero hasta este momento no se ha podido tener un video de una distancia muy corta de una nave o de una de estas nubes que parecen ser naves, como ya lo decíamos. Sí, se sabe que la mayoría de los avistamientos de naves que hemos obtenido o que se han logrado grabar, pues se supondría que algún tripulante va dentro de ella y que están siendo pilotadas por seres que no son seres terrestres, sino por eso se les llaman extraterrestres. Incluso en los estrellamientos que se conocen, que son muy pocos, al menos los que han salido a la luz, pues se sabe que han recuperado cuerpos biológicos de seres que no tienen nada que ver con el ser humano. Bueno, Ariel, ahora bien, si tomamos en cuenta estos avistamientos, estas formas, los camuflajes, ¿qué dice la NASA al respecto? Porque ellos tienen mucho conocimiento, saben mucho de esto, pero lo han ocultado por varios años. Exacto, sí, es lo que hemos hablado en distintos segmentos acá, en lo inexplicable, en donde tratamos de alguna forma explicar lo que sucede con respecto al fenómeno OVNI. Y creo que es el tema en el que caemos en la cuenta de que la NASA es una entidad que maneja dos agendas, una que es muy, muy interna, y la otra, pues, que es la que comparte cierta información. Pero, amigos, la NASA no es la única entidad que se dedica a recopilar información. Ahora hay algunas empresas privadas que han estado teniendo contacto con el espacio exterior. Y esto, lo que nos dice es que posiblemente han estado teniendo contacto con todo lo que ocurre, o los seres, o posiblemente las naves que están fuera de nuestro planeta. Me pongo a pensar en esto y digo, o sea, ¿cuánta información no habrá que todavía no se conoce? Creo que hay mucho que vamos a ir conociendo conforme vaya pasando el tiempo. Y me parece que hasta este punto no falta mucho para que en algún momento nos den una noticia muy importante acerca de un contacto con seres de otros mundos o de otros planetas. Ahora bien, Ariel, ya que dices que hay empresas, por ejemplo, hay una empresa china que ha logrado visualizar con un telescopio increíble sobre la Luna ciertas naves que se van moviendo, movilizando. Esto no ha tenido ninguna explicación por parte de las autoridades. ¿Qué es lo que están ocultando o qué pasa en ese lado de la Luna? Exacto, sí. China es uno de los países que han estado teniendo mucho avance con respecto a la investigación de la Luna y también de viajes espaciales. Sí, es cierto que ellos han estado grabando algunas cosas que todavía no se han puesto a la luz pública. Yo creo que en algún momento sí lo harán. Posiblemente algo están esperando para poder soltar esa noticia. También se sabe, Axel y amigos en casa, que hay muchas personas que han grabado con su telescopio, algunos de una forma muy, muy casera, muy amateur, lo hacen por afición y han logrado grabar objetos surcando la Luna. Es muy interesante porque de eso no se habla. La NASA no dice que han grabado alguna nave, que han grabado algunas estructuras en la Luna. De eso no hay información. Es parte de toda esa teoría de conspiración en la que nosotros pensamos que de alguna forma nos están ocultando toda esa información. Claro, y es que definitivamente aquella misión del Apolo, que después de ese año no se ha hecho ningún solo viaje a la Luna, nos queda mucha duda del por qué. Si se hizo el primer viaje, ¿por qué no se continuaron haciendo más para seguir explorando? Algo vieron ahí en la Luna y que nos han querido ocultar y que ahora prácticamente ya con esa tecnología, como tú dices, ya observamos los cielos, ya podemos explorar los cielos, que era lo que no logramos hacer con la tecnología de los 90, por ejemplo, los 80. Exacto, sí, eso es muy cierto, Axel. Yo creo que hay personas que están interesadas en que de alguna forma el ser humano trascienda. Y yo creo que una de las empresas muy importantes que han estado teniendo muchos avances con respecto a esto es SpaceX de Elon Musk. Es impresionante todo lo que han logrado y hasta cierto punto las metas que tienen son impresionantes, Axel, y amigos. Creo que el ser humano hasta cierto punto ha estado limitado o hemos estado limitados a este planeta que indudablemente es grande, pero hay algo mucho más grande allá afuera. Y es impresionante pensar cómo a alguien se le ocurre que el ser humano tenga de alguna forma que salir de este planeta y habitar otro. Uno de los planes de SpaceX en específico es poblar el planeta Marte, Axel. Y esto es muy interesante. Yo creo que tenemos que estar abiertos a pensar que hay algo mucho mayor a lo que vemos todos los días. Y este espacio es muy bueno porque al final de cuentas nos da la pauta para poder pensar en algo distinto que no es el diario vivir. Definitivamente. Y es que seguiremos hablando de este tema, Ariel, porque esto es interesante, saber qué es lo que está pasando fuera de nuestro planeta, qué es lo que está pasando dentro de nuestros cielos. Esto es importante conocerlo y, por supuesto, con expertos como tú, Ariel. Rodríguez, muchísimas gracias. Te vemos el próximo jueves y esperemos que durante esta semana nos visiten seres de otros planetas. No estamos solos, Axel. Muy bien. Bueno, es parte de la información que surge en el ámbito de los objetos no identificados OVNIS, que seguiremos esperando ese contacto. En Aerolínea.